Festival de Caldas Tardeña, con todos estos maravillosos compañeros. Bueno, ahora no hay ninguno, ¿no? Voy a tocar un cante por Seguirilla, dos cosas de flamenco. Un cante por Seguirilla, que Seguirilla quizá es uno de los cantes más profundos, más de blues, más sentidos que hay en el flamenco. Y un remate por Urenia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!